El presidente de la Junta, Emilio Pérez Tauriño, afirmó que el cambio en las infraestructuras crea actividad y puestos de trabajo y manda un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores. También avanzó que esta semana se reunirá con promotores y constructores, junto a cuatro conselleros de su gobierno, para diagnosticar y responder unidos al actual momento económico. Pérez Tauriño también habló de reequilibrio territorial y de las obras que se están realizando en Ourense. Tenemos un Ourense que queda perfectamente interconectado. Un Ourense que hasta ahora tiene una soa comunicación horizontal a través del Acto 52 y que a partir de ahí pasa a ser un referente central comunicado en alta capacidad y libre de pease con todo el territorio galego. En dirección a Santiago, en dirección a Madrid, en dirección a Lugo y a Norte, en dirección a Portugal. El presidente de la Junta también recalcó el hecho de que ya están en marcha las obras de la AVE en Serrabal y que no se perderá ningún puesto de trabajo en la mina. Además, habló de su entrevista este mismo mes con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y se reafirmó en su compromiso de que el AVE llegue a Galicia en 2012. O proceso AVE está en marcha y saben que en este mes de julio terea oportunidad de entrevistarme con el presidente del Gobierno de España. Poden tener aseguridad de que de esa asuntanza se irá, si cabe, más reforzado ainda o compromiso para que o AVE a Galicia este no ano de 2012. O compromiso para que podamos seguir con tranquilidade, con estabilidade plenamente dentro de Galicia ese proxeto. É a palabra do presidente da Asunta de Galicia, é a palabra do presidente do gobernador de España. El ramal hacia o Carballiño y el enlace de Maside estará terminado en 16 meses y encontrará con una inversión de algo más de 40 millones de euros. En la inauguración de esta mañana, un grupo de ecologistas protestó por la puesta en marcha de este vía al que consideran innecesario. Estudemos en contra también de este enlace, porque hay tres enlaces ahora mismo de Carballiño ca autoestrada. Está o enlace de Barbantes, está o enlace aquí a 3 kilómetros, na carretera que vai a CEA, que además é unha carretera de CEA a Leiro que está infrautilizada. É un enlace estupendo que xa está feito. Está o enlace de Piñor.